¡Aplausos! 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 Privilegrana, en chula de joyería, zapateo se desgrana en ruidosa fleitecía, baila en la chitlayana en su estilo virtuoso en esta tierra peruana de criolismo sabroso. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar, a gozar. Máserica, qué preciosa, conce per la tria, como un hola, la broma, el mar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar. Máserica, qué preciosa, que la luna nos invita a sus amores a gozar.